Hoy es la entrega del programa nacional de aprender conectados en un kit a nivel inicial donde lo que podrán ver es una clase donde están participando los docentes junto con los facilitadores de la escuela de robótica con los niños viendo cómo van a utilizar esos kits que llegan entonces de esa manera van a poder implementarlo durante todo el año la idea es justamente hacerlo bien disruptivo, que los protagonistas sean los niños esa siempre es nuestra meta además de estos kits que están recibiendo de la Nación también a través de la línea Sumato Escuela en el marco de la Ley de Educación Disruptiva van a estar recibiendo también algunos equipamientos para poder complementar ya que son muchos chicos los que están en las líneas ¿De qué se tratan estos equipamientos? Traen un BlueBot, traen netbooks, traen tablets, una PC, una pizarra digital un proyector y un equipo de sonido Estamos hablando de equipos de primera, ¿no? que por allí hace un tiempo atrás era impensado que en un NENI se pueda tener Justamente recién hablábamos con la directora y la verdad que hice soñado poder contar con esta tecnología estábamos hablando del cuidado, de cómo cada docente va a tener que hacerse responsable para que tenga mayor durabilidad en el tiempo para que puedan aprovecharlo la mayor cantidad de chicos posibles Es la nueva educación que se viene en la provincia, ¿no? Es la nueva educación, la tecnología está en todos lados los chicos piden por esto y bueno, qué mejor manera que en el aula Bueno, me decía, por el momento solamente van a trabajar con los NENIs Estamos trabajando con la línea Sumato Escuela en todos los niveles y modalidades públicas y privadas de la provincia pero en este momento lo que se recibió es un kit de Nación del programa Aprender Conectados justamente de nivel inicial ¿En cuántos NENIs ya han entregado estos equipamientos? Y han llegado a 13 NENIs hasta el momento La expectativa que estamos teniendo y la alegría de los niños nos invade y nos contagia a todos los docentes Es un gran desafío que tenemos en este momento desde nuestro lugar y nuestro rol de docentes y directivos también La educación disruptiva trae esto justamente que es como romper un poco en los paradigmas convencionales de la educación junto y de la mano de las nuevas tecnologías Nosotros evidenciamos en los niños como un desenfado y una desestructuración a la hora de manejar todo lo que sea pantallas Así que creo que se viene un gran cambio más que nada por ahí en los docentes para poder enfrentarnos a estas nuevas formas de enseñar y salir del... Como yo siempre digo, el saber dónde está es la pregunta ¿Está puesto en el docente? Ya no Muchas veces el saber está en un móvil, en un celular y los niños lo manejan con mucha facilidad Así que la verdad que con todo este equipo que hoy estamos recibiendo agradecemos también a la diputada Flavia Morales la intervención y por los kits que hemos recibido Así que se les dará el uso verdaderamente fructífero para los niños ¿Cuál es la matrícula que tiene la escuela? Actualmente la matrícula 2019 es de 472 niños Nuestro NENI consta de 3 jardines En el Itainbemini, Centro Correntino y Barrio Sol de Misiones Ahora, ¿pensabas que el NENI 2016 iba a recibir este kit de la escuela robótica? ¿O esto era algo tan lejano que les iba a dar? A ver, sí, en un momento fue lejano pero nosotros participamos el mes pasado, en mayo en el primer foro provincial de nivel inicial y en el que compartimos con el gobernador Pasalacua y otras autoridades y bueno, ahí nos dieron la buena noticia de que íbamos a recibir equipamiento la verdad que nunca pensamos que fuera tan pronto así que bueno, contentos y la verdad que creo que están ávidos de conocimiento y de poder tocar todo porque ciertamente el niño aprende a través de lo vivido a través de su cuerpo de explorar, de poner la curiosidad en funcionamiento que esto es innato en los niños así que los veo muy animados con las facilitadoras la propuesta es genial y están ahí bailando entre aplausos, risas y todos posesionados en ser robot así que la verdad que muy felices